Muy buenas noches, sean bienvenidos. Nosotros somos Subuya, las percusiones Negro Calderón, en el bajo Roberto C. Santiago, aquí en la guitarra D.D.R.S. y su servidor Osoxo Muluk, aquí en la programación Ruidos Ancestrales. Este es Osoxo Muluk Anzu Uya, esta es Tormenta Galáctica. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.